...pues muy buenas tardes... ...señores telespectadores de San Pedro TVC... ...aquí estamos en el municipal de San Pedro... ...donde acaba de salir hace unos instantes... ...la Unión Deportiva Dos Hermanas San Andrés... ...y en estos momentos pues lo hace... ...la Unión Deportiva San Pedro... ...antes de nada vamos con la ficha técnica del partido... ...por parte del San Pedro como local... ...Antonio en la portería... ...Romero Cantizano, Sergi Carvajal en defensa... ...Fernando Barrio y Álvaro en el centro del campo... ...y Borja Ángel y Cintrano en la punta de ataque... ...por parte de los hermanas... ...Mario, Lasli, Moy, Yukovic, Samu, Alcaide, Diego, Mamadou... ...Iván Florido, Gallego, Montero... ...y como suplentes en el banquillo estarán... ...Juanjo, Antonio, Gato, Rubén y Bermúdez... ...también en el banquillo del San Pedro, Aram... ...con el 12, Vasallo, 13, Rafa, portero suplente... ...el 14, Contreras, 15, Núñez y el 16, Samuel... ...el árbitro del encuentro es el gaditano... ...que por primera vez visita este municipal... ...es el señor Raúl Lima Miranda... ...también están diciendo por megafonía... ...que se van a guardar unos minutos, un minuto de silencio... ...y creo que hay tres causas... ...la primera causa creo que es... ...el tsunami ha habido en... ...hace una semana en Japón... ...la segunda el fallecimiento de don Miguel Guerrero... ...padre del conserje... ...del estadio municipal Charito... ...y la tercera también pues... ...por una tía de un ultra... ...de esas peñas que se acaban de formar... ...ya se han efectuado... ...el correspondiente sorteo... ...a la izquierda estará el San Pedro... ...ahí llega Antonio aplaudido por los ultras... ...y a nuestra derecha... ...lo hará la Unión Deportiva... ...dos hermanas San Andrés... ...en fin, vamos a ver si vemos un buen partido... ...está llegando algo más de público... ...y un partido también que es bastante decisivo... ...en estas series de aspiraciones... ...de jugar en la temporada próxima... ...en tercera división... ...en la categoría nacional... ...donde puede estar... ...ya... ...si todo sale bien... ...dentro de unos pocos de domingo... ...pero esperemos... ...para eso hay que ganar... ...y... ...en eso estamos... ...parece que es... ...se va a guardar ya... ...el minuto de silencio... ...aunque no ha pitado la... ...colegiado... ...ahora ya... ...le dice que sí... ...ahora... 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 Gracias. 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 Pues ahí está el portero de los dos hermanos, San Andrés, totalmente de blanco. Es el encargado Mario de Sacar. Ahí está despejando Carvajal y el balón. Y se va. El colegiador meticuloso seguro que va a venir en busca del delegado a decir que no pueden tirar cohetes. Eso es. Este árbitro es la primera vez. Este pobre hombre es la primera vez que viene. No nos ha dejado que los jugadores del San Pedro luzcan sus números habituales. Y ahora pues tampoco quiere cohetes. No es bélico. Podemos decir que no es bélico. Y así está. Pues muy bien. El balón en movimiento. Sergio que lo corta. Balón que recibe Iván Florido. Iván Florido sobre la derecha buscando la internada de Montero. Bueno, el balón se le va largo y se le va por línea de meta. Casi ya dos minutos del partido en su primera mitad y sigue el 0-0 en el marcador. Balón de Antonio sobre Lucas. El capitán que llega hasta la línea media. Ahí juega con Álvaro. Álvaro a Fernando. Y el balón que lo pierde en última instancia Fernando. Va a sacar Lásli. Lásli en largo buscando Iván Florido. Ahí está el corte de Cantizano. Cantizano a Fernando. Y la falta que es favorable a la Unión Deportiva San Pedro. Ayer ya hubo algunos marcadores que podemos anticiparles a ustedes. Ganó el Club Deportivo Carolinense al Club Deportivo Rincón 2-0. También el Malaca ganó 2-0 al Torre del Mar. Y el Mijas ganó en Fuenjirola 0-1. Son los tres resultados de la tarde de ayer de este grupo tercero de la primera división andaluza. También en tercera división. Y muy cercano a nosotros como es el Marbella. Jugaba en Melilla y perdió 1-0. Ahora hay Borja atacando por la derecha. Le sale al paso Moy. Centra como puede. Pero ahí está despejando Samu. Balón que viene hacia Diego. Diego le sale al paso Barrio. Se ha cortado la coleta. Inicia sobre Romero. Romero a Borja. Borja que viene sobre Álvaro. Álvaro a Romero. Romero a Borja prolongándole el balón. Ahí puede centrar. Y el balón a Corne. Primer saque de esquina favorable a la Unión Deportiva San Pedro. Ya parece que está tomando el mando del partido. Y ahí está también levantado el segundo entrenador Javi León. Porque Mané Blanco Navarro sigue sancionado. Y también Goico. Ese hombre que también anda bien de peso. Está también levantado viendo las evoluciones. Un brazo derecho arriba. Jugada de estrategia. Pero al final el que despeja es Samu. Balón que va a Barrio. Barrio segundo palo. Ahí corre Cintrano. Pero el balón le da en la espalda. Y es Moy el que quería jugar. Pero ahí cortó Cantizano. Cantizano es largo sobre Cintrano. Cintrano que se quería hacer la jugada clásica suya. Balón que sale rebotado. Hasta que al final es un defensor. Del Dos Hermanas. Él te manda un balón. Si el balón no ha salido fuera. Hombre. Lo tiene allí. Lo tiene allí. El balón. Dice Antonio que lo da. Y por fin le han hecho caso. Es Cantizano. El que lo haga en largo buscando la cabeza de Cintrano. El balón rebotado. Ahí al final se rebaló Barrio. Ojo a Mamadou. El largo el balón. Pero tan largo, tan largo que llega a las manos del cancerbero Antonio. Antonio con las manos juega sobre Carvajal. Carvajal que abre banda derecha. Línea divisoria de ambos terrenos de juego. Sobre Romero. Romero que lo intenta hacia atrás. Se interpuso el número 10 gallego. Y el balón que saca de nuevo la Unión Deportiva San Pedro. Ahí lo hace Romero. Buscando el pecho de Cintrano. Cintrano. Sobre Fernando. Fernando por la izquierda. Sobre Borja. Ahora vamos Borja que se puede internar. Dispara. Gol, 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 gol. Primer gol de Borja. Igual que en el anterior partido. Minuto 6 de esta primera mitad. Y llega el primer gol en este minuto 6. Conseguido por Borja. Qué buena combinación. De Álvaro a Cintrano. Álvaro a Cintrano. Y... Están viendo la llegada de Borja por la izquierda. Minuto 6. Borja que está Ángel y Cintrano últimamente. No están viendo portería. Y Borja pues ahora últimamente es el que ha tomado el relevo. En el ataque sanpedreño. 1-0. Se le pone bien el partido al San Pedro. Pero ojo. Que iba a decir una cosa. Pero lo dejaré para el final. Porque eso puede dar mala suerte cuando se dicen cosas así. Así que esperaremos el final. Ahí está el balón que no lo controla nadie. Al final es Romero el que mete. Balón para el negrito Mamadou. Y ahí está la intervención de Borja. No llega Álvaro. Balón para Moy. Moy atrás para Samu. Samu abriendo sobre Alcaide. Alcaide que quería avanzar un poco más. Ojo al resbalón de Carvajal. Que como puede despeja. Pero hasta allí quería llegar. Fernando no ha podido ser. Y el balón lo pondrá en movimiento el dos hermanas. Ahí está Moy. Balón al círculo central. Ahí está Mamadou. Abriendo para Moy. Moy buscando la llegada de Diego. Se interpuso Romero. Y el balón fuera de banda. 7 minutos y 40 segundos. Desde el minuto 6 gana ya el San Pedro 1-0. Ahí. No ha pasado nada. Bueno. El árbitro ahora ha indicado que ha sido fuera. Que favorece al San Pedro. Puesto que falta. No se había visto. Y efectivamente. Romero buscando a Borja. La anticipación de Moy. Qué buen jugador. Este chaval si se cuida. Puede llegar a jugar. En cualquier equipo de superior categoría. Le llevo viendo ya varias temporadas. Y es un jugador. Con una clase excepcional. Hoy sale con el número 3. Cuando normalmente lo hace de interior izquierda. Pero seguramente tendrá algunas bajas el equipo. Y así lo sufre Goico. Pues ahí está Fernando ya. Atacando por la banda izquierda. Buscando la llegada de Cintrano. Balón largo. Que detiene sin problemas. El cancerbero Mario. El balón que quería despejar los Romeros. Sin embargo cayó sobre los pies de Diego. Diego que quería diblar a Romero. No lo consigue. Y ahí está Borja iniciando el contraataque. Ángel que se abre por la derecha. Qué bien Borja de uno. Se quiso ir de dos. Al final arbitro dio la ley de la ventaja. En primer lugar. Pero en segundo. Ya pitó la correspondiente falta. Cuando ahí perdía el balón Borja. ¿Será el lateral derecho Romero el que ponga el balón en juego? No. Lo va a dejar para que sea un maestro en el lanzamiento a balón parado. Carvajal. Que además ha cogido el balón. Y lo ha puesto. ¿Dónde le ha dicho el colegiado? Pues ahí está Carvajal. Buscando al lateral izquierdo Lucas. Y capitán del equipo. Buscando la llegada de Fernando. Fernando a Cintrano. Capitán hoy del equipo. Cintrano buscando a Álvaro. Álvaro busca. Qué bien la llegada de Borja por la derecha. No ha podido controlar. Sí que va a centrar. No ha llegado Ángel. Y el que corta es Alcaide. Alcaide por la derecha buscando a Montero. Montero buscando a Iván Florido. Pero el balón que pierde en las manos del Cancerbero Antonio. Ahí está ya en movimiento. Y ahora es Sergio. Otro buen fichaje del San Pedro este año. Bastante joven. 20 años. Balón de Cantizano subiéndolo. Ahí se la están pidiendo. Ahora se la piden. Vamos a ver si Borja llega. Queda solo. Y llegó antes Moy. Ese centro por la banda izquierda de Cantizano. Pero ni Ángel ni Cintrano acompañaban la jugada. Y menos mal que el balón se ha ido a corner. Ahí. Ahora va a no ver. Va con los dos. Parece un águila volando. El jugador Fernando para lanzar jugadas de estrategia. Antes lo hizo con uno. Ahora son con dos. Pues seguramente será el balón al segundo palo. ¿No? Pues los dos han ido al mismo sitio. Así que la estrategia no ha valido para nada. Y el balón sí que ha ido fuera de banda favorable a San Pedro. Ahí está. Álvaro. Álvaro que la pedía. Recuperó. Gallego. Dio en el pecho de Carvajal. Y balón fuera. Ahí está Diego. Diego que se quería ir por banda. Pero ahí le tiene bien cogido el sitio. El veterano Carvajal. Carvajal que no lo vea. Llega en la ayuda Romero. Y al final corner. Primer saque de esquina favorable al San Pedro. Al dos hermanas, no el San Pedro. El San Pedro ya lleva dos. Y los lanza en la otra portería. Y ahí están los ultras. Que no cejan en su empeño. Y además está ya sin camisa. Solamente que hace un buen día. Ahí está sacando el corner. Despejando Sergio. El San Pedro que estaba agazapado. Ahora que sale. Balón que lo tiene Moy. Moy buscando el centro de la defensa. Y recuperó. Carvajal. Carvajal en largo buscando. Ahora sí que puede haber peligro. Ángel. Ojo que se la ha llevado con la mano. Ya es inconsciente. Pero se la ha llevado el balón con la mano. Y el árbitro la ha pitado. Aunque nos duela decirlo. Porque era una clarísima ocasión de gol. Entre Cintrano, Fernando y Ángel. Y ahí está Moy. Moy buscando de nuevo a Iván Florido. No llega Iván Florido. Cortó Barrios. Barrios a Álvaro. Álvaro que se revuelve. Y el largo buscando a Cintrano. Espera para que sea Samu el que corte. Ojo a la presión del San Pedro. Y entre Samu. Y al final es Lasli el que despeja a Iván Florido. La anticipación de Romero. Romero a Barrio. Barrios. Álvaro. Álvaro buscando la apertura. Cortó la defensa. Y ahí está ahora. Como lateral izquierdo Moy. Que la manda afuera. Vamos ya para el minuto 13 de esta primera mitad. Y sigue mandando el San Pedro en el marcador. 1-0. Moy que busca otra vez a Iván Florido. Ahí lo ojo que se quería ir Montero. Montero el balón que viene a Iván Florido. La anticipación de Barrios. Pero el árbitro indica falta libre indirecto. Favorable al dos hermanas San Andrés. Mientras tanto aprovecha Goito para dar algunas instrucciones a sus jugadores. En concreto a Moy. Que también se refresca un poco. Y vamos a ver el peligro de esta falta. Donde está Alcaide. Y está Diego. Con el 6 Alcaide. Con el 7 Diego. El árbitro meticuloso que cuenta. Ahí ha sacado. Ojo. Que veía. Con bastante peligro. Esta jugada de estrategia. Que ha lanzado el jugador Diego. Minuto ya 13 del partido. Y esa falta de estrategia. Entre el 7. Y el número 6 Alcaide. Balón ya. Que lo lleva Cantizano. Cantizano buscando. Álvaro. Álvaro. A Fernando. Fernando. Cantizano. Cantizano. Álvaro. Álvaro a Borja. Vamos a ver. Hay tres. Que bien. Ahora el control de Ángel. Se le fue. Aunque al final. La anticipación de Yukovic. Y el balón favorable al San Pedro. Diego que busca algún compañero. Diego Romero. Se ha apoyado en Borja. Se entra al segundo palo. Ahí está Ángel que salta. No consigue llegar. Balón que va a Álvaro. Álvaro que busca Cantizano. Ojo que dispara con la izquierda. Pero ha salido bastante alta. Llega el señor Angulo. Del Marbella Express. Hoy se ha quedado dormido. Hoy se ha quedado dormido. Y se ha perdido el primer cuarto de hora. Y el primer gol de la Unión Deportiva San Pedro. Pues bueno. Ahí está Mario. Sacando el balón. Ahí está. Cortando Barrios. Barrios para Fernando. Mamadou que hace falta. Pero es que no es Mamadou Diarra. A lo mejor le da permiso Momu para que venga a jugar. Se recupera el jugador jampedreño. Tampoco ha sido mucho. Y el árbitro que no es tan meticuloso. Está un poco más. Nada. No ha permitido que los jugadores salgan con sus gozales. Todo del 1 al 11. No quiere que se tiren cohetes. Este Luis Raúl Lima Miranda. Que es la primera vez que viene el Municipal. De verdad que nos va a dejar un buen sabor de boca. Por lo menos recuerdo. Para los libros que escribamos en su posteridad. Ahí está el balón. Recuperándolo en defensa en San Pedro. Barrios ahora sobre Cantizano. Cantizano la pierde. Mal control. Ojo que ahora hay que retroceder. Balón que está Iván Florido. En fuera de juego. Y así lo indica el auxiliar. Delgaditano Raúl. Sergio buscando el apoyo del capitán Carvajal. Carvajal sobre Álvaro. Álvaro en el círculo central. Busca a un compañero y hacia Cantizano va el balón. Cantizano a Fernando. Fernando a Barrios. Este es largo. Pero el balón va a las manos del cancerbero Mario. Mario sacando el largo. Hace falta buscar otro golecito más. Qué bien. Ahora Barrios. Barrios sobre Borja. Borja a Ángel. Ángel que viene la seguida de Borja. Borja la vio Ángel. Pero no llegó. El que tampoco va a llegar va a ser Diego. Y el balón que se va a perder por línea de portería de la Unión Deportiva San Pedro. Y será Antonio Díaz Gavira el que ponga el balón en movimiento. La tribuna de los pobres también está bien repleta de espectadores. Y ahí está Sergio. Sergio apoyándose en Álvaro. Álvaro a Carvajal. Carvajal que dice que se mueva. Balón largo por banda izquierda buscando a Fernando. Anticipación de Alcaide. Ahora está Samu cortando. Mamadou. Este juega de nuevo para Alcaide. Alcaide para Moy. Moy busca Mamadou. Mamadou se hace un pequeño lío pero consigue salir. Aunque le ha ganado la posición Barrios. Pero así no lo ha visto el colegiado. Fuera de juego. Esta vez de Montero. Y lo ha pitado y lo ha señalado. Además de que era muy claro. Estamos ya a minuto 18. 1-0. Desde el minuto 6. Favorable a la Unión Deportiva San Pedro. En el sol hace calor pero aquí en la tribuna hace fresquito. Ahora seguro que nos darán una copita de whisky para calentarnos. Y ahí está Sergio poniendo el balón en movimiento. Escanda Borja a la anticipación de Moy. Balón al círculo central. Ahí está de cabeza Mamadou. Apoyándose en Diego. Diego que quiere la subida de Iván Florido. Hacia Iván Florido que llega el balón. Ojo que ya tiene delante ante sí Carvajal. También la defensa ha tomado posiciones. Ojo que llega desde atrás. Tratando de sorprender Diego. Diego busca Alcaide. El disparo de Alcaide. Ojo que no hay fuera de juego. Gol. Y vaya ocasión que ha perdido Montero. Vaya ocasión ya en el minuto 19. Esta ocasión de número 11. Un casi gol cantado. Que podía haber sido el empate. Pero en fin. Mejor que mejor para la Unión Deportiva San Pedro. Es ahora Álvaro. Lo que quería andar. Nada de techo. Sin embargo el balón rebotado hacia Carvajal. Carvajal juega atrás. Para el portero Antonio. Antonio busca Fernando. Fernando la prolonga para Ángel. La anticipación de Samu. Balón para Mamadú. Mamadú para Lassli. Lassli Alcaide. Alcaide la deja para Mamadú. Y ahí entró Cantizano. Bien. Pero ha pitado falta. Seguramente dejaría la ley de la ventaja al colegiado. Y cuando no ha llegado. Ha pitado la correspondiente falta de Mamadú. Sobre Cantizano. Es Sergio. Nada. No hay una falta que la saquen bien. Siempre hay que mover el balón hacia atrás. Lo ha hecho ya Sergio. Apoyándose en su portero Antonio. Que se la ha devuelto. Y ahora abre banda derecha sobre la llegada de Diego Romero. Diego Romero buscando a Cintrano. Cintrano que se la lleva. Cintrano que ve la llegada de Ángel. Pero salió el cancerbero Mario. Y detuvo sin problema. Balón largo. Buscando a Montero. Cortó Sergio. Sergio. A Cantizano. Y ahí está el balón en movimiento. Otra vez. Cintrano. Cintrano para Fernando. Cintrano que se la va lanzando a Ángel. Ángel llega. Borja que se la pide en el segundo palo. Metió la cabeza. Y al final evitó el fuera de juego. El fuera de córner. Antes hemos dicho por error Lucas. Porque siempre fue el lateral izquierdo. Pero hoy es Cintrano. Y los dos centrales son Carvajal y Sergio. Por lo tanto Lucas no está ni en la convocatoria. Es un error. El golpe dino es perdón. Ahí está Fernando. Fernando buscando a Cintrano. Y el balón. Fuera de portería. Para Mario. Siguen pasando los minutos. Estamos ya casi en el Ecuador. De esta primera mitad. Y sigue ganando el San Pedro 1-0. Gol de Borja desde el minuto 6. Vamos. Mario. Sacando al círculo central. Ahí son todas de barrio. Que salta bien. No hay nadie en banda derecha. El balón lo recupera. Muy muy buscando. Ahí va Florido. Este quería dar de tacón. Y el balón. Fuera de banda. Favorable. Al dos hermanas San Andrés. Un equipo que está en mitad de la tabla clasificatoria. Sin problema ya de poder subir ni de poder bajar. Está ya pues tratando de terminar lo mejor posible este campeonato de liga 10-11. De la tercera división a la tabla clasificatoria. La falta que la pita. Meticuloso no es. No nos cansaremos de decirlo. Que es más todavía. Pues ahí está Diego para sacar la falta. Antonio que manda más efectivos para que pongan la barrera con dos. Vamos a ver. Ojo. Que mientras que está dirigiendo veíamos el fallo tranquilo. Mientras que estaba colocando la barrera sacado. Y Antonio ha tenido que correr para poder coger el balón. Lanzo ya. Pierna derecha. Bien largo. Vamos a ver el salto de Ángel. Le hacen falta. Y la pita el colegiado. Y la primera cartulina para el número 5. Samu. Terceta amarilla para Samu. Por ese agarrón a Ángel. Y no creo que pase más nada. Ahora al 7. Al 3. Al 7 y al 3. ¿No? Bueno. Y al 7 también. Y al 3. Bueno. Una jugada tonta. Una jugada tonta. Se ha saldado con tres tarjetas amarillas. Bueno. Al 3. Le está mirando de nuevo el número. Y como le chille va a la calle. Moin. Este no es de armas tomadas. El Raúl Lima Miranda. La Lima no se la toma bien. Bueno. Entre col y col. Llevamos casi más de dos minutos para sacar la falta. Ahí está Carvajal sacando la falta. Y al final yo creo que así por poco mata a su compañero cintrano. Balón que llega en defensa a Sergio. Sergio sobre Carvajal. Carvajal banda izquierda. No. Llega Ángel. Vamos a ver Ángel si la controla. Pero ahí salió. Muy bien Mario. Y detuvo sin problemas. Un bota una y dos veces. Balón al círculo central. ¿Dónde está? ¿Cómo no? Mamadur. Sin embargo es Barrios el que recupera. Busca un compañero. Lo encuentra en Carvajal. Carvajal hablando. Banda izquierda. Que llega. Que llega. Cantizano como puede. Y ahí está Lasley. Lasley buscando a Mamadur. Mamadur Alcaide. Alcaide Iván Florido. Ojo Iván Florido. Al final falta. Vamos a ver. La saca rápido. Ahí está Diego. Diego buscándole la espalda. Pero ahí está la veteranía de Carvajal. Que lanza el largo buscando a Cintrano. Cintrano tiene a Ángel en segunda banda. Se va de dos. Se va de tres. Ojo que llega desde atrás Fernando. Ojo que llega. Eso ha sido un posible penalti. Eso ha sido un posible penalti. Bien. Hemos visto un posible penalti. Minuto 27. Que el árbitro no lo pita. Y ahí está ahora Diego. Buscando atrás a Alcaide. Alcaide abriendo sobre Montero. Montero buscando a Iván Florido. Ahí está la anticipación de Sergio. Que evita que el balón se pierda por línea de corne. Fernando ahora que va a jugar. Con la buena jugada. Era una jugada casi para medio sentencial. El partido jugaba un poco con más comodidad. Pero en fin. No ha podido ser. Y ahí está el balón a Mamadou. Mamadou de cabeza. Balón fuera de portería. Y lo pondrá en movimiento el cancerbero Antonio. Ahí está Barrios. No se le mueve nadie. Se tiene que apoyar por la izquierda. En Cantizano. Cantizano en largo. Buscando a Borjita. Ojo al control de Borjita. Que tal como le llega. Dispara. Para mí el balón le ha dado con la mano. Pero. El auxiliar le indica al colegiado. Que no. Ha sido nada. Y por tanto balón. Por línea de meta. Para que sea Mario el que lo ponga en movimiento. Mario que se toma todo su tiempo. Ahí está Mario sacando. Y ahí está de nuevo. Cómo no. Siempre Barrios de cabeza cortando. Pero esta vez. En banda derecha no hay nadie. Y el balón para Moy. Moy sacando. Sobre Diego. Balón para Iván Florido. Ahí está sobre Mamadou. Ojo ahora. Que el que ataca es Montero. Montero. Que quiere centrar. Despeja. Carvajal. Ahí llega Borja. La anticipación también de Diego. Y qué bien Diego. Despejando. El peligro. No va a llegar Moy. Sí que puede llegar Ángel. Pero lo evita. Comandando el balón fuera. El número cuatro. Yucobi. Ahí está Romero sacándolo. Buscando a Ángel. Ángel que no se la puede llevar. Y de nuevo Yucobi. El que manda el balón fuera de banda. Ahora ya casi a la altura de su línea media. Ha avanzado algunos metros. La unión deportiva. San Pedro. Ojo ahora. Ahí puede centrar Borja. Entra segundo palo. Pero ahí llegó la cabeza de Samu. Y el balón y el balón a córner. Bueno pues ahora. Empezó el primer córner banda derecha. El segundo córner con las dos manos. Y ahora es la mano derecha. Es decir que cada sacamiento de córner hay una estrategia. Vamos a ver si esta funciona. La tercera baloncía. Y ahí como puede el balón a córner. No se han entendido. El cancerbero con su defensa. Y el balón de nuevo a córner. Es el cuarto córner favorable a la Unión Deportiva San Pedro. En esta primera mitad. Ahora lo hace en corto buscando el apoyo de Álvaro. Y ahí está buscando a la línea. Y sin problemas ahora detiene Mario. Mario en largo buscando a Montero. Pero ahí está la cabeza de Cantizano. Ojo que recupera Montero. Está Gallego. Ojo el disparo. Y el paradón. Paradón de Antonio que manda el balón a córner. Buen disparo. Del jugador número 7 Diego. Y el balón. Con peligro. Para la portería de Antonio. 31 minutos. Han sacado ya el córner. Y sin problemas. Se han explorado dos jugadores del equipo contrario. Y sin problemas. Ahora va a sacar de portería. El cancerbero Antonio. Buscando en banda derecha. A Carvajal. Carvajal buscando. A Sergio. Sergio Álvaro. Álvaro buscando la subida de Fernando. Fernando que controla. Pierde el balón. Ahí está ahora Alcaide. Llega al círculo central. Busca. Fuera de juego. Pero como no la puede pitar hasta que no llegue. Pero el hombre. Deja que sea el meta Antonio el que llegue antes. Carvajal buscando ahora Ángel en banda izquierda. Ahora pita. Un fuera de juego inexistente. Que mejor es callarse. Y ahí está Iván Florido. Con el balón en los pies. Un jugador este Iván Florido. Que ya ha pasado yo creo que casi por todos los equipos de Málaga. Y provincias. Que son el Campillo. En el Ronda. Dos hermanas. En fin. Ahí está Cintrano. Barrio. Cintrano. 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 Balón que queda muerto. Borja. Y ahora pita. En vez de pitar penalti. Pita. Falta. Al portero. Jugada dudosa. Y vamos a ver. Que dice que vaya. El masajista. Poco. El agua milagrosa que le puede dar. Y esto ya pidiendo agua. Y otros minutitos más. Bueno van ganando minutitos. Han partido. Aunque eso sí. Han tenido dos claras ocasiones de marcar. Que al final. Para suerte va el San Pedro. No han fallado. La han fallado. Y ahí está. Recuperado ya el meta Mario. El Mario que busca ya. Al círculo central. Y ahí como siempre. Es un poco más largo. Y llega al pecho de Carvajal. Para Borja. Vaya. Plantillazo. Que se ha llevado Borja. El árbitro. Que lo pita. Y que ahora como mire. Dirá que más ha traído más adelante. Esta vez la ha dejado. Y es Barrios. Barrios apoya en Cantizano. Cantizano a Fernando. Fernando para Sergio. Sergio te da el horizonte. Me encuentra Fernando. No llega Álvaro. Y el balón para Mamadou. Mamadou Alcaide. Alcaide a Iván Florido. Y el disparo de Iván Florido. Que sale alto. Y sin problemas. Para el meta Antonio. 34 para 35. Y sigue el 1-0 favorable al San Pedro. Gol marcado por Borja. Reina Ríos. Y ahí está Sergio. Sergio sobre Barrios. La presión de Mamadou. Hace que Sergio quisiese jugar en largo sobre Cintrano. Pero el balón se le ha ido fuera. Lasli que lo coloca. Se apoya atrás. En Júcovi. Y este largo largo. De portero podríamos decir. Al portero. De ahí era imposible que llegase algún delantero. Del equipo del San Andrés dos hermanas. La recuperación del San Pedro. Vamos a ver la llegada de Cantizano. Cantizano a Fernando. Pero eso ya está muy visto el pase. Y lo tienen controlado por ahí. Ahora recupera de nuevo Sergio. Aunque el árbitro indica falta de Álvaro. A Barrios. No sabemos si ha sido Fernando a Barrios. La duda queda entre el 6 y el 8. La falta la ha hecho el 8. Yo creo que será para Barrios. Pero bueno. Ojo ahora. Y el balón a córner. La falta lanzada. Antonio que sigue peleándose. Él solo contra el mundo. Es decir. Contra sus propios jugadores. Tratando de ubicar. El equipo sobre el campo. Ahí está. Ojo. Ahí está. Despejando. No está Jukovic. El que dispara. Y el balón fuera. Haría falta un poquito de más ambiente en la grada. Que los jugadores también entraran. Aunque la entrada no está siendo mala. Aunque podía mejorarse. Pero mucha gente habrá terminado tarde con el entierro de la sardina. Y estará durmiendo. Venga Cintrano. Ojo Cintrano. Y falló. Otra oportunidad esta vez para Cintrano. Minuto 37. Y qué bien. Ha desviado. Un balón que se lo ha cambiado muy bien. Buscando el palo izquierdo del Cancerbero. Pero que ha rozado una de sus jugadas típicas. Y donde podía haber sentenciado el partido. El árbitro no pita nada. Ahora sí que lo ha pitado. Y ahí está el balón en movimiento. Alcaide. Alcaide. Alcaide que se revuelve haciendo un giro. Pero ahí está Álvaro. Mamadou. Anticipación de barrio. Llega Borjita ante la presencia de Diego. Mou. Mou. Que se confunde. Y la defensa que despeja. Ahí está Borjita. Despejando. Mamadou. Que eso es lo que tiene. Piernas. Moy. Y el balón. Que favorece en falta. Favorable al Dos Hermanas. Estamos ya en la recta final de esta primera mitad. Sigue ganando 1-0. Ojo a Iván Florido que está solo. Pero que el balón largo se pierde por línea de portería. Ahí está ya el balón en movimiento. Ahí está Fernando, banda izquierda, buscando a Cantizano. No se llegan a entender. Están tan juntos, tan juntos. Que quieren hacer siempre la misma jugada. Y ahí está el San Andrés. Que lo intenta ahora. Recupera barrio. Barrio a Cintrano. Cintrano que se va de 1. Ay, quiere buscar a Ángel. Pero imposible. Es que no le ha mandado un obús. Le ha mandado un cazabombardero. Hoy que parece que ha iniciado la operación Amanecer contra Lidia. Ahí está. De portero a portero. Y el Salamanca que no gana ni un gol. No marca ni gana un partido. Ayer, Betis. Sí, bueno, 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 bueno. Vamos a esperar. Ahí está. Vamos a ver, Fernando. Que se le fue muy larga. Ojo a este jugador. A Diego que está solo. Ahí está Diego que está solo. Se la pide a Mamadou. Ojo Mamadou que puede disparar. Y fuera. Mamadou no tiene el punto. El punto de mira no lo tiene bien. Pero ha mandado a calentar a Samuel. El entrenador, segundo entrenador León a Samuel. Minuto 40. No sabemos si hay alguien lesionado. Ahí está Álvaro que no se entera. La recupera Diego. Ojo que busca el disparo. El balón da en Sergio y llega a las manos del cancerbero Antonio. Antonio que sigue peleándose solo. Por lo menos las voces llegan. Pero ahí está Fernando ahora intentándolo solo. Y el balón. En falta favorable a la Unión Deportiva San Pedro. Es Álvaro uno de los especialistas a balón parado. El que la va a lanzar. Y vamos a ver si conseguimos. Sigue la Unión Deportiva San Pedro. El segundo que le dé tranquilidad ya para entrar en los vestuarios y encarar esta segunda mitad. Ahí va el segundo palo. Balón al área. El despejado por la defensa. Recupera Fernando. Fernando buscando la llegada de Borja. Ahí está la presencia de Moy. Que la recupera. Moy buscando a Diego. Diego que la pierde ante la presencia de Barrio. Sin embargo recupera. Y ahí está ahora Burjita. El que lo hace. Pero ahí no hay ningún efectivo. Y es Yukovic. El que se apoya en Moy. Moy buscando a Mamadú. Pero Mamadú. Se anticipa Diego Romero y el balón para el dos hermanas. Un minuto cuarenta y dos y medio. Dos treinta para la finalización. Y ahí está. En esa mini falta. Podríamos decir. Pero ahí está Moy buscando a Mamadú. Mamadú se ha soltado el pelo. Si es que tiene. Que no. Porque antes tenía un hoyo en el círculo central. Pero ahora parece que está jugando más como delantero centro. Ahí está Sergio. Sergio buscando a Barrio. Barrio a Borjita. Borjita de tacón a Diego Romero. Diego Romero a Borja. Borja a Barrio. Barrio se la pide Álvaro. Álvaro se la está pidiendo. Fernando. Bala y Lashley despeja como puede. La anticipación ahora de Sergio. Sergio buscando por la derecha a la llegada de Borja. Borja tiene la presencia de Moy. Y ahí está el balón que le llega a Diego. Y es el San Pedro el que va a poner el balón en movimiento. Ahí está Barrio. No ha llegado Ángel en primera instancia. Así que lo hace en segunda. Mandando atrás a Álvaro. Álvaro que centra. Pero ahí no llega nadie. Y el balón. Sin problemas para el cancerbero Mario. Mario sobre Moy. Moy no llega a Iván Zorido. Sí llega a Barrio. Qué bien el control de Barrio. Qué bien la llegada de Ángel. Ahora con el pecho. La controla como dispare. El problema es que ya no se puede revolver. Y al final creo que era la vuelta hacia el otro lado. Ojo ahora Diego. Recupera a Sergio. Cantizano que no está atento a la jugada. Y al final tiene que mandarla afuera. Fernando. Ha sacado el dos hermanas. Ahí está Alcaide. Alcaide sobre Montero. Montero atrás. Para el Asli. Este es a Samu. Samu en largo para nadie. Cortando bien Sergio. Hoy tomó central. Y ha sonado claramente el balón. Pero... Porque si quita la falta tendría que sacar tarjeta. ¿Eh? A Carvajal. A Carvajal. Bueno, pues entonces la quinta. ¡Venga! 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 bueno pues parece que ha expulsado al masajista y al que hace de entrenador aunque no tiene ficha de entrenador goico en dos hermanas tampoco se fue quiere decirle algo al Linier al Linier que no le dice nada y por fin ya pasa mas de un minuto del tiempo reglamentario Moy que saca Carvajal que despeja y ahí está ahora el balón que llega sin problema al cancerbero Antonio pues ya vamos mas de un minuto y medio de tiempo reglamentario y ahí está bueno yo creo que ha pitado el árbitro el final de esta primera mitad yo creo que ha pitado el final del primer tiempo en el que se llega con el resultado favorable a la Unión Deportiva San Pedro 1-0 gol conseguido en el primer minuto en el minuto 6 por Borja bueno pues hasta la segunda parte esto es todo ahora en Puya Tiendas en el polígono industrial El Salto de San Pedro Alcántara también encontrará exposición y venta de cocinas visítenos en Puya Cocinas le haremos el estudio y diseño de su nueva cocina en Puya Cocinas también encontrará una amplia gama de electrodomésticos de las primeras marcas nacionales e internacionales y toda clase de pequeños electrodomésticos en Puya Cocinas tenemos todo el menaje para su cocina y en vajillas cuberterías y cristalerías disponemos de una amplia exposición de la prestigiosa marca Vileroy Ambos visítenos en Puya Cocinas en polígono industrial El Salto de San Pedro de Alcántara le atenderemos sin ningún tipo de compromiso y también le haremos una financiación a su medida Efectivamente señores telespectadores de San Pedro TVC de nuevo estamos aquí en el municipal de San Pedro para presenciar esta segunda mitad y se va a producir un cambio en las filas de la Unión Deportiva dos hermanas San Andrés va a saltar el jugador el jugador 16 que es Bermúdez y lo que sí queríamos saber es por quién va a salir Bermúdez Ahí salta el terreno del juego minuto 45 han expulsado al 5 pero lo que no sé por quién ha salido el 16 ahora ya cuando lo sepamos el árbitro que está mirando tiene que cerrar las puertas de ahí si no no empieza el partido no he visto un tío más meticuloso que este pues nada ahí estamos esperando que se cierren y ya parece que yo creo que a lo mejor está el jugador que se estará duchando el que han expulsado y que no esté ahí bueno por fin da el ok y comienza esta segunda mitad poniendo el balón en San Pedro en movimiento ahí está Carvajal Carvajal a Cantizano Cantizano a Barrio y ahora ya veremos ese cambio del San Pedro decirle que en la entrada a Vectuario se ha producido una expulsión y el jugador número 5 de ellos del Samu ha sido expulsado Mamarrú buscando pero ahí está cortando el 10 pues vamos el 16 por el número 10 gallego es el que ha salido en esta segunda mitad ahí está Jukobi buscando a Samu Samu tiene ya la presión de Borja manda largo sobre Iván Florido Iván Florido buscando la llegada de Montero pero ahí está Cantizano mandando el balón a Borja muy cerca de la divisoria de los dos terrenos de juego la presión de Mamadou se apoya Raúl Lima Miranda la primera vez que pita aquí yo creo falta faltísima clara favorable al San Pedro y vamos a ver si pronto resuelve el partido porque si no se puede complicar ahí está Fernando queriendo buscar pero lo recuperó el número 11 Montero que ha bajado en tareas defensivas con el margo es ahora Carvajal el que recupera el círculo central buscando por la izquierda ahí está en línea levantando antes de llegar ya habíamos visto el banderín levantado así que y ahí está Lasley sacando por la banda derecha balón para Barrio recién entrado Bermúdez balón de nuevo para Bermúdez que lo pone en movimiento buscando a Montero Montero jugando con Alcaide Alcaide que se revuelve atrás a Bermúdez Bermúdez a Lasley Lasley que pasa ya terreno del San Pedro ahí metió la pierna a Sergio y el balón que bota malamente y sin embargo ahí está Cantizano despejándolo ojo que llega por banda derecha Montero que centra y a las manos del cancerbero Antonio Largo, largo pero ahí ni llega sí que llega Fernando Fernando a Cantizano a Cantizano este a Borja falta de Moy el árbitro no la ve así el público el público que se encrespa y aquí está indicándole fuera de juego que por fin miró y lo ha visto ahí está Romero Romero que lo deja para Álvaro Álvaro a Fernando Fernando que pierde el control metió Bermúdez en la pierna y el balón que se ha perdido fuera favorable a la Unión Deportiva San Pedro Cantizano que sube Cantizano a Fernando Fernando sobre la llegada de Cantizano esté buscando el segundo palo pero el balón se le pierde por detrás de la portería de Mario Barrio ojo que el balón que llega a los pies de Montero sin embargo el que controla y el que despeja es Yukovic de nuevo el apide ahí está el balón favorable al San Pedro en este saque de banda a la altura de su línea media los jugadores del San Pedro aplauden buscando quizás un mayor apoyo y ahí ahora el que recupera es Montero la llegada cállate Carvajal que tienes una y que puede ser la segunda siempre hemos dicho que lo que pita al árbitro es lo que vale ojo ahora al contraataque del San Pedro banda izquierda ahí está Cintrano y el balón que se pierde y ahí está ya de nuevo jugando el dos hermanos Mario que se ha equivocado ojo que podía recuperar el San Andrés ahí está Iván Florido Montero Barrios que controla Ángel que también llega pero será Alcaide el que recupera Alcaide buscando la llegada de Mamadou está Diego Romero que cede atrás y despeja a Antonio Largo buscando Ángel el que despeja es Leslie balón Alcaide quien es el que la para pues la para Barrios en el círculo central ahí por la banda izquierda le llega el refuerzo de Cantizano que bien se va de uno ahora la anticipación de Alcaide y el balón para Álvaro Álvaro buscando Ángel Ángel le entran dos pierden balón que sale Alcaide Alcaide sobre Diego porque bien cortando ahí Carvajal Álvaro vamos a ver por la derecha se la pide Borja hasta ahí puede llegar Borja vamos a ver si llega Borja que llegó que llegó que llegó que tiene dos está Ángel pero se ha resbalado cuando tenía Ángel y a Cintrano para acá no obstante el peligro sigue ahí Borja que recupera Álvaro minuto 7 de esta segunda mitad ojo a Ángel Ángel Cintrano Cintrano gol 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 de Cintrano minuto 7 de esta segunda mitad Cintrano consigue un bonito gol decíamos que la jugada no había terminado Borja recuperó Borja pasó a Ángel Ángel se quiere llegar se quiere llegar sin embargo el que despeja Sergio Sergio sobre Fernando Fernando se la busca Álvaro Álvaro es largo Ángel Ángel ahora se puede ir en velocidad se quiere ir y al final y al final entre Yukovic y Mario deja el balón para que Mario lo detenga ahí está ahí está el balón a Cintrano Cintrano invirtiéndolo de la izquierda a la derecha para que sea Diego Romero Diego Romero a Barrios Barrios a Borjita que uno ha sido el autor material y en otro ha sido el que lo ha puesto el centro de Diego Romero y el primer saque de esquina favorable al San Pedro en la segunda mitad va Fernando para sacarlo sube Barrios surbe Carvajal baja Diego Romero hay tres defensores contra dos atacantes y vamos a ver si llega el tercero ojo ahora a Álvaro jugada de estrategia balón que sin embargo va a Carvajal Carvajal que quiere diblar manda a la izquierda a Sergio ahí por va buscándolo ahí casi posible mano de Yukovic y el balón a Mario y largo ahí metió la cabeza Cantizano estamos ya en el minuto 10 de la segunda parte gana el San Pedro 2-0 jornada 29 después de esta última quedan cinco jornadas ojo al fallo defensivo que puede llevar Cintrano eso puede ser sesión el árbitro no lo ve así y es lo que el público reclama sesión al portero y ahí está balón largo que corta de nuevo Cantizano recupera Bermúdez la presión de Fernando balón de nuevo para Cintrano Cintrano le entran por detrás y pita la falta de Montero sobre Cantizano ahí está Cintrano Cantizano mejor dicho entre Cantizano y Cintrano suele ser el error y ahí está Borja vamos a intentarlo le desdobla Romero que bien Romero puede llegar Horta Moy que he dicho que es un gran jugador y ha evitado ha evitado que el balón se vaya a córner saca Diego Diego Álvaro Álvaro Borja ojo Borja dentro del área pasa Cintrano Mamadú que despeja Barrios que dispara Montero que se la quita como puede y Sergio que controla para que sea al final de Cantizano el que busque banda izquierda Fernando que bien se ha ido de dos contrarios está Borjita pidiéndosela por la derecha centrando en el círculo central y opta por el disparo y se nota que todavía hay algunos que tienen fuerza como aquel frente hoy aquella tres del frente que buscan a animar al San Pedro pues disfrazados con caretas vamos a ver el árbitro que está hablando con el colegiado está hablando con el delegado Andrés Vergara para decir que los ultras bueno y yo creo que están modositos animando a su equipo cosa que es normal pero este señor colegiado no admite ya se va a efectuar creo que el primer cambio en las filas del San Pedro va a ser Samuel el primero en entrar Cantizano tacatá otra tarjetita para Cantizano pues ahora como el árbitro vea que vienen por ahí paseándose también llamará la atención al delegado que se quiten la máscara ¿no? porque vamos vaya vaya concierto de pito que está dando don Raúl Lima Miranda por primera vez desde Cádiz llegó a San Pedro ahí está sacando el número 7 hay que ver la falta que ha lanzado el número 7 Diego y se ha hecho o se ha lesionado el compañero creo que es Montero porque se ha tirado casi casi a ras del suelo para rematar de cabeza y esta pues le ha dado ha recibido alguna patada pues aquí cerca de nosotros llegan el del tambor el de la máscara y uno que viene libre de todo bueno no sé la juventud al poder porque saltan por lo alto de ahí y bueno ahí está primer cambio ya minuto 14 es decir 59 se va Fernando se va Fernando y entra Samuel Samuel que se ha pegado un pelado también bueno y ahí está Bermúdez para poner el balón en movimiento Bermúdez que se lo da Alcaide y Alcaide que excede para que sea el San Pedro el que ponga el balón en movimiento de nuevo el balón favorable al San Pedro en esa presión de Alcaide sobre Cantizano Cantizano ahora que saca así se cansarán oye ya Iván Florido ha entregado la cuchara ha dicho que ya no corría más tanta presión para no conseguir nada ahí va ahora vamos al siguiente contraataque y está Cantizano Cantizano buscando a Ángel Ángel que se le iba a Samuel por la izquierda no lo ha visto no lo ha visto cuando lo tenía Flor y ahí está ahora recuperando Cantizano Cantizano Álvaro Álvaro Samuel Samuel que le hacen falta el árbitro dice que da la ley de la ventaja y es Cantizano van de izquierda al que centra y ahí sin problema despeja Leslie presión de Cintrano y el balón que se ha ido fuera reclaman balón y ya está el nuevo balón bueno balón que se ha puesto en movimiento 17 minutos ya de esta segunda mitad y esa falta ahora favorable al San Pedro después del incidente de los dos balones y ahí está Borja para sacarla buscando el apoyo de Álvaro Álvaro se gira atrás sobre Barrios Barrios buscando la llegada de Samo ahí está controlando le está doblando Cantizano no lo ve se apoya en Dani Dani llega 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 posiblemente podía llegar Borjita metió la puntita de la boca izquierda Moy y el balón que se ha perdido por línea de saque de esquina el segundo de esta segunda parte Álvaro una vez que Fernando ha abandonado el terreno de juego va a ser el encargado de hacerlo lo hace bien entró Barrios buscando con todo el cuerpo y el corazón pero no ha podido llegar ahí está Bermúdez el recién entrado que entra saca apoyándose en Alcaide la presión de Barrios y el balón ahora favorable a los hermanas San Andrés que pierde 2-0 desde el minuto ya 7 de la segunda mitad en ese gol que marcó Daniel Cintrano Gómez ojo ahora que se va en velocidad el número 11 Montero la presión de Cantizano ojo a Montero Dibla Dibla con la derecha y al final el balón a córner el entrenador visitante le reclimina al cuidador ojo carrocado saca despeja como puede ser que balón a Moy Moy que dispara el balón que da un defensor en Barrio y Antonio rápido y ahí está Ángel dentro del área controla vamos a ver se la está pidiendo Ángel Samuel y balón fuera balón fuera Ángel que ha quedido y ahí está el fisioterapeuta del San Pedro que va pues a buscar bueno y sigue el concierto de Antonio solo hablando y peleándose contra el mundo que son en este caso sus compañeros de equipo buscando situación Ángel que queda fuera del rectángulo de juego y seguramente pues cambiará ahora puesto que hay que mantener completo el equipo y el balón dejarlo ahora que transcurran los minutos que buen centro de Ángel a Samuel Samuel que se mete dentro del área centra tras pase de la muerte y vaya gol cantado de los que nos tiene acostumbrados muchas veces el bueno de Dani Cintrano minuto 21 de esta segunda mitad y esa jugada de Samuel que ha fallado el balón que sigue presionando el San Pedro Álvaro que centra al piquito del área ojo al fallo defensivo pero no estaba atento el balón estábamos mirando a Iván Florido que parece que se estaba doliendo pero no pasa nada ahí está Álvaro mandando Sergio que despeja vamos vamos a poner un poquito de intensidad el balón estamos ya en el Ecuador minuto casi 23 y ya estos jugadores buscando falta innecesaria y que los árbitros saquen tarjetas y carguen al equipo pero en fin esta vez el árbitro no ha picado y ahí está y ahí está se va a producir el segundo cambio en las filas del Dos Hermanas va a entrar el número 14 y vamos a ver no podemos averiguarlo sí que podemos saber que es el minuto 23 por lo cual es el 68 ahí está el San Pedro atacando de nuevo Samuel por la izquierda el centro lo despeja Bermúdez y se va afuera vamos a ver no el 10 se fue antes fue el primer cambio yo creo que el número 11 tiene entrado un gato ahí está Diego atacándole además además que lo hemos visto todo el árbitro lo ha visto dice aquí el cámara así que el gorrión como trata de penetrar toma que se mete y eso ¡Tocad! ¡Tocad! Va a ser ya el tercer cambio El número 12 Juanjo Juanjo Y en su lugar Yo creo que en el 9, Iván Florido Minuto El 9, 26 71, ahí está Diego Romero centrando Y Dani Centrano queriendo llegar Pero la anticipación de un defensor Hace que Blalón vaya a córner Y el San Pedro que hace también El segundo cambio Entra Núñez Y Ángel Minuto 27 ¡Vamos! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos Ángel! ¡Vamos Ángel! Ahí ha entrado ya David Núñez Y seguro que será el revulsivo también Y de nuevo el balón No, indica el colegiado que saque de portería Estamos ya en el 28 De esta segunda parte Quedan 17 para el final Más lo que prolongue el colegiado Sigue ganando el San Pedro 2-0 Goles de Borja y de Cintrano Bermúdez que corta Va el balón hacia Alcaide Alcaide Largo buscando la llegada de Diego Aunque ustedes lo vean por la pantalla Que estaba claro, claro Como en esta nueva versión Hasta que no intente de jugarla Pues no lo puede señalar Y por eso ha estado el auxiliar Esperando que hiciera intención Para levantar el banderín Ahí está el recién entrado Núñez Núñez sobre Romero Romero centrando al segundo palo Ahí entraba Cintrano Pero recuperó el cancerbero Mario Ahí el recién entrado Un gato Hacia nadie Buscando A un compañero que no encuentro Y el San Pedro que empieza a tocar el balón Buscando el que pase dos minutos Y un partido menos Y un partido menos Con nada 28 Le queda Ojo, 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 ojo Núñez Que bien Que bien el disparo de Núñez Pero que bien estuvo también Moí Tratando Y evitando Que el disparo fuese hacia la portería Ahí está Gato Controla Gato Metió la anticipación de Cantizano Cantizano El balón suelto Hacia Bermúdez Bermúdez Buscando a Gato Y A Cantizano Sergio le ha podido quitar la cabeza Y algún diente Balón que recupera Samuel Samuel sobre Barrio Barrio Samuel Que bien la cintura de Samuel Ahí Se puso Y el balón Para El dos hermanas Ahora Es Bermúdez Bermúdez Buscando En largo a nadie Puesto que ahí ya no llega a nadie Se nota ya El cansancio En algunos jugadores Minuto 30 De la segunda parte 15 para el final Mal lo que descuente Y ahí está Diego Un vasallo Parece que va a ser El tercer cambio En las filas Del San Pedro Cantizano Cantizano Que quiere que siga Dice el presidente Pues nada Siguió hasta el final Pero no lo consiguió Un vasallo que va a salir Y vamos a ver Ahí está Barrio Siempre cortando Balón para Mario Para Álvaro Álvaro buscando la llegada De Núñez Pero ahí era imposible Y el tercer cambio Minuto 76 Se va Entra el 12 Y se va Cantizano Izquierdo por izquierdo Y ahí está Borja De tacón sobre Núñez Ahí está ya En el punto de penalti Cintrano De cabeza Paró Mario Bonita triangulación Entre Núñez Y Cintrano Y Cintrano Que remataba De cabeza Esta vez casi Recreándose Se la picó abajo Pero Mario también está Para detener Los bolones Ahí está Moy Moy en largo Fuera de juego Clarísimo Ojo Ojo Con las salidas Así del portero Puede provocar Cualquier incidente Sergio Luis Vasallo Que toca el balón Por primera vez En el partido Sobre Samuel Ya Samuel que se la devuelve Vasallo atrás Sobre Sergio Sergio Buscando A Carvajal Carvajal Cambiando Que bien A Samuel Samuel a Álvaro Álvaro sobre la llegada De Luis Vasallo Luis Vasallo Al punto de penalti Despejó la defensa Como puede Y ahí está Juanjo Juanjo Buscando a Gato No sabemos si puede llegar Porque ahí está La anticipación De Sergio Muy bien Sergio Y el balón Que se pierde Para el La hermana Ahí está Gato Gato Buscaba a Diego Anticipación de Vasallo Vasallo a Samuel Samuel Buscando ahora La velocidad De De Cintrano Cintrano Que le dicen Que siga Que siga Se resbala Y ya no puede Ya no puede Aunque sigue Y el que sigue La consigue Y lo que consigue Es falta favorable Al dos hermanas Ya pesan también Las piernas Mamadou Que se ha hundido Yo en la segunda parte Ya no lo hemos visto Mira que fácil De reconocer Y ahí está Juanjo Juanjo buscando Diego Y ya va a salir Otro cambio En las filas Del dos hermanas Entra el 15 Entra el 15 Y vamos a ver Y se va Mamadou Si antes lo he dicho Que no había jugado nada 84 6 para el final En el 79 Es decir Quedan todavía 11 Para el final Y ahí está Barrios Controlando Sobre Luis Vasallo Luis Vasallo A Samuel Samuel que la devuelve Que bien el San Pedro Vamos por el tercero Que sería bueno Ahí un centro Chuc Que tiene que hacer Replegarse al portero Pero que al final Ataja sin ningún problema Busca Alcaide Alcaide Busca Bermúdez Bermúdez Despeja Sergio Samuel El balón que lo sigue Ha sacado el San Pedro Ahí está Barrio Barrio de nuevo El largo Buscando a Cintrano Pero Es que un partido así Nada más Que balón largo A Cintrano Al final de verdad Habría que ponerle Un cuenta kilómetro A ver como Iba Mira Que avión tan bajo Va por allí No será de los Cazabombarderos De ahora Va Muy bajo Muy bajo Y ahí está El San Pedro Siguiendo la Y a ver si consigue El tercero Barrio Buscando la llegada De Samuel Por la banda izquierda La anticipación De Bermúdez Y ahí está Sacando Luis Vasallo Luis Vasallo A Borja Borja Que se cae Y el balón A córner Córner Favorable A la Unión Deportiva San Pedro Y un jugador Que va a debutar En el San Pedro Esta temporada Rafa Contreras Con el 14 Va a salir Diego Creo Romero Minuto 37 Y ahí está La ovación De los De los Aficionados A jugador Romero A Dave El portero Que se las tiene ahí Con Saca el córner Y despejó Como pudo Al cancerbero Mario El balón El círculo central Para que se haga Todo el que controle El gato Un compañero La presión De Samuel Y el despeje De Sergio Otra vez El balón Eso ha sido Una falta Sobre Vasallo El árbitro Dice que continúe Y se lo deja El balón Atrás Y ahí está Vasallo A Samuel Samuel Buscando Que la recibe Vamos De tiralínea Sobre Borja Y el balón A córner Balón a córner Vamos a ver Si saca algo A balón parado Vasallo Que se acerca Allí La ha sacado Creo que malamente Pero el árbitro Dice que no Hay falta Y ya nos encaramos En los minutos finales 39 39 minutos De esta segunda mitad 6 para el final 6 para el final Y ahí está Luis Vasallo Cortando La anticipación De Gato Ahí está otra vez Vasallo Recuperando Enmendando su error Barrio Allá Ya estamos Creo Que los dos Equipos Están pidiendo Que finalice el partido Puesto que El calor También influye En el rendimiento Y en los últimos minutos Ya estamos En el 40 5 para el final Y ahí está Mario sacando Para Gato Y Gato Gentilmente Cediendo el balón Fuera Para que sea El San Pedro El que lo ponga En movimiento Ahí está Cintrano Borja Corre Contreras Balón Que venía Para Cintrano Ahí está Cintrano Queriendo llegar Vamos a ver Deja para Que el balón Lo ponga En movimiento Núñez Sea Samuel Al final Nada Tampoco Vasallo Va a ser Al final Ponga el balón En movimiento Vasallo para Cintrano Cintrano La quería bajar Pero ahí recupera Alcaide Buen partido De Alcaide En el círculo Central Buscando Todo Y ahí está Otro buen partido Del joven Sergio Que ha hecho También un buen partido Alcaide Alcaide Ha mandado El balón Fuera A la altura De su línea Midria Ahí está Vasallo Vasallo a Borja Borja Vasallo Vasallo a Samuel Samuel con el pecho Controla Se la pide Álvaro Sin embargo Recupera Borja Borja se quiere ir Solo Solo Contra el mundo Se la está pidiendo Allí Núñez Contreras Va hacia Núñez Núñez Se la pide Contreras Solo En banda derecha Se revuelve Hacia atrás Va hacia Barrios Barrios Que inicia la jugada Sola 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 Se apoya En Borja No hay falta Según el colegiado Hay un jugador Que se ha caído Tendido aquí De golpe Y porrazo No sé Que puede Pero El Liniere Reclama la presencia Del masajista Para que vaya Posiblemente Un tirón Posiblemente Cansancio Ya Otra vez Los aviones Que pasan por aquí Bastante bajo Y el árbitro Que no sabemos Ya hay Aficionados Que están abandonando Las instalaciones Municipales Porque Dan ya Casi Casi por sentenciado Quedan tres minutos Para el final Más lo que Prolongue Que lo que prolongue Tienen que ser seis Porque No Ocho Se han hecho Los ocho cambios Cuatro por cada equipo A treinta Son cuatro minutos Vamos a ver Ahora va A preguntarle al Liniere Ahora va a preguntarle al Liniere Que le están diciendo Al portero algo Pues yo creo que va a expulsar alguno del San Andrés Me parece Me parece Me parece que el Moy Se está haciendo al desentendido Pero el Moy El Moy Se está haciendo al desentendido Pero Moy Me parece que te ha tocado a ti Segunda Y a la calle Muy segunda Ni yo sé lo que ha pasado tampoco Pero Yo creo que se ha enfrentado Se ha enfrentado Se ha enfrentado con los Ultra Algo le ha dicho a los Ultra Aquel lo ha visto Y ya está Tenía una tarjeta de antes Y otra de ahora Y el bueno de Moy Se retira Pero creo que debe llevar la conciencia tranquila De haber hecho un muy buen partido Me encanta ese jugador Y así lo expreso Ahora se va a poner ya el balón en movimiento Y esperemos que la retirada a vestuario Sea sin problema Ahí está el balón A Dani Dani quería buscar la llegada De Borja En embargo el balón viene Hacia Sabuel Ojo a la llegada De otro Diego Con el 7 Que también ha realizado un buen partido Pero ahí está David Núñez A Carvajal Carvajal que viene la llegada De Rafa Contreras Entre Esteponero anda el juego Ahí está Rafa Contreras Por la derecha Centrando Parece que le ha dado en la mano Y no nos parece Sino que se lo ha dado Puesto que también lo ha visto El auxiliar Miran El cronómetro Con lo cual quiere decir Que hemos llegado ya al minuto 90 de partido 45 y 45 son 90 Y ya el descuento que quiera aplicar El señor Lima Miranda Que ha sido el protagonista Principal De este partido Que se ha desarrollado Sin incidentes Y que sin eso Ha habido dos expulsiones Una en el túnel de vestuario Y otro Ahora hace unos instantes Ojo a Samuel Samuel atrás Álvaro Bueno pues Como podrán ver ya Se ha pitado el final del encuentro Los jugadores se retiran Hacia el túnel de vestuarios Y no sabemos si nuestra compañera Elena Que no la hemos visto por aquí arriba Está abajo a pie de cambio Y sigue con algunas entrevistas Nosotros aquí ponemos el punto y final Con esta victoria importante Para el San Pedro Que sigue manteniendo esa distancia Y esperemos Si puede ser que la aumente Con los partidos que se celebren esta tarde Pues hasta otra próxima ocasión Antonio Naranjo Les desea a todos los telespectadores De San Pedro de Bezú Muy buenas tardes Bueno Hemos terminado otro partido más Aquí en casa Hemos ganado cero Ante todo Quiero darle la gracia A toda la afición De San Pedro Que cada domingo Viene más aficionado Nos acompaña Y nos están ayudando muchísimo En este proyecto De subir el equipo A tercera división Gracias a toda la afición Muchas gracias Bueno El partido ha sido un partido A priori era complicado Un rival respetuoso Que ha hecho buenas campañas Donde está haciendo una buena campaña Con un equipo jovencito Sin embargo Hemos tenido la fortuna Que se nos ha puesto el marcador A los tres minutos El primer tiempo a favor Luego hemos llevado Prácticamente el control Luego hemos tenido La ventaja Bueno La ventaja Por una mala interpretación De ello De quedarse con un jugador menos Hemos empezado el segundo tiempo Y hemos hecho un gol A los cinco minutos Creo que el partido En ese sentido Ha sido tranquilo Perfectamente controlado Y bueno Lo que ya no nos extraña Durante todo el año Es que nos ha faltado Quizá un poco de definición Creo que debemos definir más Todas las ocasiones que llegamos Porque creo que hemos tenido Unas cuantas ocasiones Para haber sido el resultado Muy abultado Más abultado Pero bueno Yo creo que El resultado justo Meritorio Y seguimos ahí Poquito a poco A ver hasta dónde Somos capaces de llegar De la afición De la afición Bueno la afición Le diría yo Que chapó La verdad es que hoy Nos hemos sentido Muy muy respaldados Al igual que ocurrió El día del Nerja Yo creo que necesitamos El aliento De ellos Cuando los partidos Se complican Están ahí Nos dan ánimo Están con nosotros Y nosotros Intentamos agradar Ganar los partidos Como estamos en esa línea Quizá hoy A lo mejor Va a falta cierto Grado brillante En el juego Aunque en algunos momentos Si hemos estado brillantes Pero bueno Yo creo que el Ines La afición Está contesta Como nosotros Cuando el equipo gana Y en ese sentido Yo creo que no podemos Decirle nada A nuestro equipo Yo creo que están ahí Están los chavales Muy comprometidos Entregados a tope Y a ver si conseguimos La causa común Que es llegar a objetivos Y a buen puerto Felizmente El próximo partido Donde hay ¿Quién? El próximo partido Que tenemos Es en Rincón Un rival complicado Quizá fuera de casa Menos Pero como nosotros Jugamos en casa En su casa Donde Es un fortín Difícil de puntuar Pero bueno Nosotros Tenemos que resolverlo De la forma que sea Un equipo que está arriba Y quiere hacer campeón Tiene que ir por todos A todos los campos Somos conscientes De la dificultad Que entraña el partido Pero bueno Nosotros vamos a jugar Nuestras basas Y esperemos Traernos un resultado positivo Ahora en Pulla Tiendas En el polígono industrial El Salto De San Pedro Alcántara También encontrará Exposición y venta De cocinas Visítenos en Pulla Cocinas Le haremos el estudio Y diseño De su nueva cocina En Pulla Cocinas También encontrará Una amplia gama De electrodomésticos De las primeras marcas Nacionales E internacionales Y toda clase De pequeños Electrodomésticos En Pulla Cocinas En Pulla Cocinas Tenemos todo el menaje Para su cocina Y en vajillas Cuberterías Y cristalerías Disponemos de una amplia Exposición De la prestigiosa marca Vileroy Ambos Visítenos en Pulla Cocinas En polígono industrial El Salto De San Pedro De Alcántara Le atenderemos Sin ningún tipo De compromiso Y también Le haremos Una financiación A su medida Gracias a todos ¿Cuál es la aventura ¿Cuál es la ultima El estadístido Decentral